En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Capricornio, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com. Capricornio, dinero para ti. Hay necesidad de cambiar. Estás muy empecinado creyendo que tienes la razón y que el rumbo que has tomado es el correcto. Eso pudo ser cierto alguna vez. En este momento no lo es. Y tienes que aprender a escuchar a aquellos que sí están observando la realidad con los ojos con los que tú debieras observarla. Entonces, sé flexible. Aprende a escuchar. Profesionalmente hablando esta semana. Éxito, tranquilidad. Todo tiende a mejorar, incluso a una mayor adquisición de conocimiento y experiencia. Este buen momento, aprovéchalo al máximo porque no se repetiría con las mismas condiciones y circunstancias tan positivas para ti. ¿Qué se ve esta semana en el amor para el hombre del signo Capricornio? Trata de controlar tu mal carácter, controlar esas reacciones que a veces te hacen decir cosas de las que luego te arrepientes. Este sería uno de esos momentos. El problema es que tu pareja no te lo perdonaría esta vez. No lo pasaría por alto. No tendría esa disposición que en el pasado ya te ha beneficiado. Así que control, tranquilidad, cuenta hasta diez. Y mejor es que te demores antes de decir algo. ¿Qué se ve esta semana en el amor para la mujer del signo Capricornio? Muchas dudas, mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque te debates entre varias opciones. Tienes a varios pretendientes muy interesados y no sabes con cuál quedarte. El problema es que puede haber una decisión equivocada. Una pista sería si de alguna forma le das prioridad a lo material. Por ahí vendría el error. Así que abre bien los ojos. Muchísimas gracias.